¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuatro lazadores encontrando aciertos! Es una verdadera lástima que se haya reventado el primer Pial. Pero los cuatro Pialadores están demostrando de que están hechos con Tremble. Otra acción de la oportunidad, Pial de Molina Cerrante de 20. Cuatro adicionales de madera y uno de canilla en 5. Ya desde el día de ayer anunciábamos que esta competencia iba a estar... ¡Lenzo libre! Juan Pablo Franco, por Aguasanta, de esa gran dinastía de la familia Franco, de Capilla de Guadalupe. ¡Lanza! ¡Eh! ¡Allá pone el Pial! ¡Allá pone el Pial! ¡Que le sube hasta las berijas! ¡Vamos a ver! ¡Allá está! ¡Bajando el Pial! ¡Allá está el Pial para Aguasanta! Trabajando bien su Pial, el equipo de Aguasanta viene a santificar su participación. Bueno, nos vamos a la tercera oportunidad. Y Valdemar Cuevas vendrá en turno al micrófono. Siguiente lanzador, los Piales, por los charros de Rancho Aguasanta los ejecuta Juan Pablo Franco. Ahora también el pide que liberen a la yegua La tordilla sale veloz El charro manda la asada Levanta guía Levanta humadera Pía limpio, acertado Yegua detenida Cuentas claras y amistades largas Los charros de Rancho Aguasanta Puntuación de la oportunidad 24 de madera Hay una de canilla 25 Y al llegar a mi casa Mi mujer no me dejó pasar Pues me dijo Me dijo